Los bomberos del municipio reportan dos muertos en las últimas semanas, estas a causa de accidentes fatales. La primera persona fallecida a causa de un accidente se presentó el pasado miércoles 5 de mayo. Recibimos un llamó de la comunidad de la vereda Guamal, reportando que un joven de 21 años había desaparecido el día anterior. Inmediatamente se desplaza la brigada de bomberos a dicho lugar, exactamente a Río Sonzón. Encontrando el cuerpo para ir a 80 metros donde el joven estaba pasando, posiblemente una bomba que le bajó en el momento. El 14 del presente mes, también tenemos un llamado de la comunidad de San Miguel, con una explosión por acumulación de gas. A punto de recomendaciones para toda la comunidad, tanto del municipio de Sonzón como la jurisdicción de San Miguel, La Danta y Jerusalén. Que pronto noten presencia o oler gas, inmediatamente abrir las puertas, ventanas, para que el aire lo saque a la parte de afuera. En el momento, en el preciso momento, no prender lo que son switches, algo que de chispa, porque eso puede generar una explosión. Pues tuvimos tres personas lesionadas, un niño de nueve años, la señora de 45 años y el señor de 35 años. Desafortunadamente, el señor falleció en horas de la tarde del mismo día. Por otra parte, y a raíz del aumento de las lluvias en los últimos días, se dan algunas recomendaciones para evitar accidentes que podrían ser fatales. Cuidemos mucho, no tirar basuras a las quebradas, por ejemplo, como son llantas, entonces eso afecta mucho la parte de las quebradas, más que todo en la parte de abajo, ¿cierto? En la parte de arriba, todas las personas están tirando basuritas. No, en cuanto a la vivienda, de pronto, nosotros tenemos que tener, o sea, tener un antes, antes, revisar los techos, como los tenemos. Igual que las tejas, que tengan buenas amarras, no, pero en el momento pueden colasar, lo que pasó esta semana en el barrio Santo Tomás, que colasaron dos techos, posiblemente por las lluvias. Además, invitan a los ciudadanos que durante esta temporada se debe evitar ir a los ríos a desarrollar cualquier actividad. Pues no deberíamos de hacerlo, ¿cierto? Pues el tiempo, pues, el tiempo invernal que tenemos, pues el momento, no deberíamos de hacerlo, porque en el momento que estamos en el río, no sabemos en las partes exteriores o más arriba del río que nos puede pasar. En ese momento puede bajar una bomba y arrastrarnos por el río.